Bueno, volvemos a la grabación, ahí tenemos a Don José, ya de noche, podéis ver las luces del barco encendidas ya. No queda hilo en el carrete. En el carrete, en el carrete, en el carrete, en el carrete, y esto no hay manera de traerlo para acá. El otro lo hemos perdido, lo hemos hecho fuerte, a intentarlo, pero esto ya, fijaros donde estamos ya, a tomar por saco por ahí. Aquí, aquí tenemos que mandar, un hotel antes, se ve en la Sierra de Marbella, pero tenemos 17 millas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues el carrete aquí lo vemos. Fíjate, miedo me da a ver el vídeo este. La calle aquí la tenéis. Y bueno, pues, aquí vamos a aguantar. El José ya está hecho pedazos, y bueno, con la tripulación allí entro. El culé no hace, no comen, sí, no hace comentarios, pero bueno.